¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Después de una semanita estamos aquí presente en Crónica Televisión. ¿Cómo andas, Lío, querido? Todo bien, choque esos cinco. Choco esos cinco. Estamos en este programa espectacular, cuatro de la tarde, un minuto. Che, 23 grados en pleno junio. ¿Sabés qué? Lo que pasa es que la tarde está caliente. Está caliente la tarde. Ardiente, vibrante. Muy caliente. Brillante también. Lindo corte de pelo. Muchas gracias. Lindo corte de pelo. Hoy estuve. Hoy estuve. Recién estuve. Lo de Fabio Cugini. ¿Sabés que apenas entré en lo que me preguntó? ¿Qué te pregunto? ¿Cuánto hizo polémica en el bar? Qué pesado que está con el rating Cugini. Un beso a Toli. Vamos a darle una clave. Dios mío. No, porque está enfrentado con Sofovich. Sí, con Gustavo Sofovich. Ah, atención. Se viene mediación. Sí. Se viene mediación. En un rato te vamos a estar contando. Tenemos muchas informaciones. Él quiere hablar Cugini. Cugini quiere hablar. ¿Quiere hablar Cugini? Hay que ver si quiere hablar Gustavo Sofovich, que acaba de estrenar Polémica en el bar. Tenemos panel. Panel completo. Ahí está. Vamos a verlo. Cristina Capetillo, Raúl Martorell y la pequeña, gran Lorena Paola. Pero qué lindo. Dios la noche, no la esperaba. Sí. Chicas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido en la semana? Lore, que venís de la gira. Divino. Le agradezco a toda la gente del interior. Estuvimos por Mar del Plata, estuvimos por Chacomú, estuvimos por Ramacho, por todos lados. Así que... Martita González. Martita también súper contenta, agradecida. Fue una emoción. Nos vino a ver Graciela Borges, chicos, en Mar del Plata. Qué bueno. Sí, un honor. Y hoy tienen funciones. Ahora nos vamos a San Miguel. Rajo me voy a... Llego a San Miguel, ¿no? Sí. Sí, me voy a San Miguel y a Palomar mañana. Está divino. Está divino. Está hermoso. Está hermoso. No siguen paseando por los teatros de Argentina, arriba los autores argentinos. Arriba el teatro. Y la Capetillo, divina. Toda de negro. La combinación perfecta, negro y su piel blanca, como blanca nieve. Después vamos a hablar de la Capetillo. No saben lo que pasó el sábado. Bueno, ya, ya vamos a hablar. Hay un antes y un después desde que apareció en el ronron del espectáculo La Capetillo. Exactamente. Fer, querido, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba liopecoraro, arroba soyferpiallo. Prométanse, síganos, que nosotros seguramente no los vamos a defraudar. Vamos a meternos en el programa. Nos vamos a la pastilla, Javi, querido. Vamos a la pantalla porque hoy es un día muy especial. Estamos hablando del día de ni una menos, ¿no? Esta terrible situación que pasa en la sociedad, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Con la humanidad, ¿no? La problemática refleja en la historia que los hombres se han portado muy mal con las mujeres y llegan hasta matarlas, así literalmente. El destrato, la violencia física. Y bueno, esta campaña comenzó ya hace algunos años con ni una menos. Y hoy, como todos los años, en distintas partes del país, en Rosario, en casi todos los lugares del país. Acá en Buenos Aires es Plaza de Mayo, el Congreso de la Nación que está colapsado. En Rosario, Oroño y el Río. No sé si en el monumento también. Y así en todas partes del país, ¿no? Y la verdad que es una lucha que estamos todos comprometidos. Desde las chicas, mujeres del programa, Raúl, nosotros abrazamos siempre las causas. Y uno dice, basta de agresiones, basta con todo lo que tiene que ver con hacerle mal al otro. Uno dice, a mujeres, yo le agrego, obviamente, niños, también la agresión que sufren muchas veces los hombres por parte de las mujeres. Basta de agresión, respeto. Ninguno menos. Exactamente. Ninguno menos. Ninguno menos, ¿no? Ninguno menos. Exactamente. Entonces, bueno, hoy nos despertamos con una información en todos los titulares, en todos los diarios, con respecto a una situación que nos tiene como protagonista, Lío. Vamos a presentarla con esta placa roja de Último Momento. Acá está, dale. Último Momento. Último Momento. Exclusivo. Sebastián Villa condenado, pero en libertad. Boca lo separa. Justicia o injusticia. Justicia. 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 ¡Gracias! Esta es la portada del diario Crónica, que ocupa la mayoría de los portales, de las portadas, mejor dicho, y de los portales también digitales, pero de las portadas de los diarios más importantes de todo el país. El título es Culpable, pero en libertad, lamentablemente en libertad. Yo quiero recordar la historia de cómo comenzó esto, porque la verdad, tanto Fernando como yo, nos sentimos partícipes de esta historia tremebunda que le ocurrió a Daniela Cortés. Que la veo acá, y recuerdo todavía aquel final de abril de 2020, cuando suena un teléfono pidiendo literalmente ayuda por su vida. Clemencia por su vida, una mujer a la que desconocíamos, y que un jugador de la selección argentina le pasa nuestro teléfono para que ella se contacte. Las palabras de Daniela Fer fueron, por favor, ayúdenme porque tengo miedo de que me maten. Ya nos habían informado dos amigas y este jugador de fútbol de la selección nacional, lo que le estaba pasando a Daniela. Ahora, pequeña y tamaña diferencia, la de que te lo cuenten y escucharlo en el teléfono de la voz de la protagonista de esa fatídica noche de abril de 2020. Lo que costó poder conseguir el testimonio de Daniela Cortés, hoy, nuevamente en Colombia, buscando la paz con su familia. Un cambio de vida. Un cambio de vida, en el silencio. Nosotros, en varias oportunidades, hablamos con Daniela. Y hoy es un día muy especial para la familia de Daniela y para Daniela en sí, por supuesto, que fue la protagonista de este terrible episodio. Vamos a recordar, Lío, si te parece, lo que nos contaba Daniela en ese testimonio en primera persona, lo desesperada que estaba. Que creo que irnos al 2020 para recordar cómo viene todo esto. Vamos a aclarar una cosa. Hay mucho material de Daniela. Daniela, Daniela, en una comunicación conmigo, con Fer, de las tantas que tuvo, después de todo lo que nos cuenta de la agresión física, nos cuenta el tema de lo que le pasaba un año atrás de ese momento. Que es la tremenda golpiza que le efectúa Sebastián Villa y que le hace perder un embarazo. Pero, mayo de 2019 ocurre eso. Ella nos lo cuenta, y ahora la van a escuchar, un año después y después de lo que le había pasado en ese momento con Sebastián Villa. Ahora vamos a ir a ese documento. Pero recuerdo, Fer, que nuestra desesperación era tan grande... Por ayudar. Por ayudar, sin saber cómo hacerlo. Por colaborar. Que lo primero que se nos ocurre es llamar a nuestro amigo y abogado, Fernando Burlando, que en un ratito va a salir con nosotros para dar su opinión de lo que la justicia dictaminó con Villa. Y para recordar ese momento, para preguntarle cómo está Daniela hoy. Pero por sobre todas las cosas, yo quiero rescatar esto. ¿Cómo nosotros desde nuestro humilde lugar que fuimos un nexo, pero un tipo entendido en leyes, que una noche estaba cenando con su pareja, creo, en puntos opuestos geográficamente, dejó todo lo que estaba haciendo cerca de las 12 de la noche de un 20 y pico de abril de 2020. Y se puso en contacto con Daniela porque le pasamos su teléfono y a disposición absoluta de todo lo que iba a venir después para salvar. Ahí lo estamos viendo, Fernando. En un ratito, Burlando, habla con nosotros. Fer, querido, ahora estamos con vos en un ratito para recordar ese episodio y cómo vos te pusiste al frente de defender a una mujer que estaba corriendo literalmente su vida por miedo a que la mate Sebastián Villa. Fernando. Vamos a compartir un poco de Daniela Cortés, cómo estaba esa Daniela. Calculo que hoy está como a fuerza, ya con la condena de Sebastián, que también vamos a meternos en tema con Fernando Burlando. Pero compartimos lo de Daniela Cortés en el RUM RUM. Escuchen. Daniela, vos estuviste en algún momento embarazada de Sebastián? Sí, le digo, no soy embarazada el año pasado, más o menos para mayo, mayo, abril. Además, nosotros tuvimos una discusión acá en Argentina. En ese momento, pues, me pegó, me maltrató. A ese mismo día, tuvo un sangrado impresionante. Pero yo me había hecho una prueba de orina casera. Pues me hice varias y toda la vida positiva. Entonces, pues, más o menos, según los médicos que me entendieron, que yo fui a la guardia. Pero no fui ese mismo día del sangrado. Me fui al otro día, porque tenía mucho miedo. Mucho miedo, pues, de que me hubieran malas noticias. Entonces, no fui ese día. Al otro día, me desperté con un cólico, un dolor bajo. Y me fui para la guardia. Entonces, así fue conmigo. Entonces, ahí, efectivamente, me hicieron una ecografía. Vieron que el endometrio estaba, pues, no sé cómo le dicen acá, dilatado o algo así. O sea, que sí hubo embarazo. Pero ya no había feto. Ya, por el sangrado, se me vino. O sea, vos estabas embarazada de él, y con los golpes que él te dio, vos perdiste ese embarazo. Sí, el año pasado. Es terrible esto, Daniela. Al otro día, al otro... No, 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 no. Es terrible, es terrible. Daniela, si vos lo tuvieras que describir a él, porque vos estuviste un tiempo largo con él, si vos hoy lo tuvieras que describir a Sebastián Villa, ¿cómo dirías que es? ¿Cómo lo describís? Una persona bipolar. Una persona que en un momento está bien, feliz, muestra alegría. Y en otro momento, enojón, grosero, pues, insultando. No, no, perdona que, pues, puede ser una cajita de sorpresas, porque en un momento es una actitud y al otro momento cambia. Y así, ¿no? Lo perdonaste muchas veces. con la promesa de que iba a cambiar pero no como mujer siempre siempre quiere cambiar ya no mejora porque viene con sus promesas con muchas palabras decoradas como si que hubiera verdad y uno les cree pero todas las veces es lo mismo bueno terrible todo lo que relataba Daniela Cortés en el 2020 testimonio exclusivo en el run run del espectáculo recuerdo esa noche llamados cruzadas de situaciones y el protocolo que generó el abogado Fernando Burlando para que en el country pueda llegar la policía y poner un poco de orden a esa situación que se estaba llevando adelante country que estaba alquilado a nombre de él exactamente que ella había venido por un tiempo y se queda a vivir en el medio de toda esa pelea que no era la primera ella termina quedando en la casa del country de Canin y él afuera con otro jugador de River incluso se acuerdan que acá hablamos mucho de todo lo que pasaba con el club de Boca con ese comunicado que no salía no salía finalmente yo creo que presionamos un poco para que eso ocurra de este programa en aquel momento había una presión social como para que el club tomara alguna medida que investigue que disponga del jugador bueno de hecho en el día de ayer Sebastián Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión por ser culpable de los delitos de lesiones leves agravadas y amenazas coactivas contra su expareja Daniela Cortés atención porque Sebastián Villa tiene que cumplir algunas condiciones para no ir a prisión que ahora se vamos a charlar con burlando toda esa situación ok perfecto está Fernando ¿no? chicos ¿está ok? hola Fer querido ¿cómo estás? buenas tardes bien acá estamos con Fer con todo el equipo en realidad déjame déjame aclarar algo este los dos protagonistas de del salvataje de sin lugar a dudas sin lugar a dudas de toda la familia que fueron ustedes dos sin lugar a dudas o sea no solamente Daniela sino también Cintia, su mamá fueron ustedes dos, los dos héroes ¿no? porque ustedes fueron de alguna manera quienes traccionaron y empujaron a que Daniela recorra este camino álgido de la justicia que no es sencillo, que no es fácil pero quienes fortalecieron su decisión y quienes de alguna manera la contuvieron fueron ustedes dos yo te agradezco Fer lo que decís ahora vamos a hablar del fallo que hoy dijimos con Fer Piaggio a ver qué dice Fernando de esto te agradecemos que estés en este día de descanso quizás tuyo saliendo con nosotros ¿qué recordás vos de ese momento? si no estoy acá los estoy mirando gracias mi amor gracias Fer ¿qué recordás vos Fer cuando nosotros te llamamos tan desesperadamente? porque la verdad es que en una situación tan delicada uno no sabe a quién acudir y pensaste en alguien referente de la amistad y del profesionalismo y además le tomamos y le agradecemos las palabras a Fer y también hay una devolución Fernando que era muy tarde cerca de las 12 de la noche él podría haber manifestado bueno mañana en el estudio nos ocupamos que me llame pero había una mujer que estaba diciendo por eso digo que bueno que todos los protocolos de seguridad se activen como se activaron en su momento la llamada de nosotros a Fernando Fernando con la policía en ese momento y empezar a trabajar en una tarea ardua como bien lo decía Fer fueron unas noches terribles en donde Daniela tenía esa mezcla de lo denuncio, no lo denuncio, lo llevo a la justicia no lo llevo a la justicia como suele pasar con la mayoría de las víctimas sí, y yo lo veo me parece que podemos dar algunos consejos para informarle bien a la gente pero en el mismo estatus que ustedes dos yo quiero poner a esa fiscal que fue realmente otra valiente que fue la doctora Verónica Pérez y que también se puso la mochila junto con la policía y con ustedes que acompañaron a Daniela y pudieron darle esa calma esa tranquilidad esa contención que necesitan las víctimas en que acá empezamos de alguna manera a generar algo de información para que todos sepan que sí es cierto que sí es cierto que se puede probar cuando las cosas pasan entre solamente dos personas y en un cuarto a puertas cerradas cuando hay situaciones irregulares ilegales, delictivas de violencia o de cualquier tipo de abuso punto uno y básico segundo que las víctimas normalmente sufren algún tipo de ataque porque es parte del protocolo o sea esto es el juego de un proceso donde hay una parte que trata de defenderse y otra parte que trata de acreditar una verdad por eso en aquel entonces con esa contención que ustedes le dieron a Daniela y con la información que le brindamos respecto de que podía ser denunciada que le iban a acusar de mentirosa que le iban a acusar de como pasó que era perdónenme la expresión coloquial una minita más claro que venía detrás del abultado supuesto bolsillo de Villa claro que venía bueno son todas cosas que cuando uno las informa realmente genera en la víctima esto para tratar de mandar un buen mensaje y es el mensaje real la víctima se da cuenta que más allá de los ataques que sufra conoce desde antes qué es lo que le va a pasar entonces eso también genera una contención una tranquilidad no es como se dice que es muy difícil no es nada difícil probar si hay que informar para que de alguna manera estas cosas salgan a la luz y si alguien quiere justicia la mejor forma de tener justicia es recurriendo ni más ni menos que a la justicia eso es algo que yo los pongo a ustedes los subrayo a ustedes dos los subrayo a la fiscalia y a la policía gracias Fer ahora qué pasa te agradezco qué pasa cuando por poner el verdadero valor gracias por favor gracias la verdadera fuerza y nosotros sumamos al equipo de lo que es el RUNRUN y Crónica Fer qué pasa cuando uno percibe la justicia que si bien hubo una situación tan complicada Villa no va a ir a la cárcel Villa va a seguir su vida normal lo van a apartar de boca tengo entendido que va a seguir practicando ahora vamos a leer ese comunicado tiene que cumplir cada dos meses una especie de comportamiento pero la vida de Villa sigue siendo la misma sí y cómo tomaste vos el fallo Fer cómo explicamos esto a la gente que dice tanto tanto hablaron esa chica golpeada y que Villa siga libre que perdió un bebé además claro lo que es a veces la justicia es una causa que es escarcelable Fer sí te voy a contar algo que tiene que ver con una realidad o sea los delitos que denunció Daniela son delitos menores estamos hablando de una amenaza coactiva y también de lesiones leves pero eso perdóname Fer perdóname porque te escucho y me salta la pregunta y a todos acá se llaman así se llaman así técnicamente se llaman así pero la a ver que se entienda la expresión la piba llamó porque decía me van a matar hay que esperar que la mate claro hay que esperar que la maten Fer te pregunto vos como le traigo hay que esperar que la maten la justicia la justicia no puede juzgar a alguien sobre supuesto sobre hipótesis la justicia juzga lo que hay y lo que hay eran en este caso lesiones y amenazas ¿qué es lo que hizo la justicia? también para informar la justicia tomó todas las medidas necesarias compararle tranquilidad a una persona que estaba en un estado total de vulnerabilidad porque ella más allá de tenerlo a Lío y a Fer en Argentina estaba sola estaba lejos de sus afectos lejos de sus amigos lejos de su familia lejos de su tierra de su lugar una extranjera sin un centavo en el bolsillo claro eso te iba a decir Fernando y con del otro lado una situación donde el poder del propio machismo estaba muy presente no nos olvidemos que lamentablemente en Colombia y desde mi óptica no los quiero involucrar a ustedes en esta opinión se viven aún situaciones más más emparentadas con el pasado del verdadero machismo sin duda sin duda hay una sociedad que es muy machista y en Perú también te digo por amigas que tenemos que nos cuentan y en México 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 Fer ¿cómo tomaste vos el fallo? porque recién en la placa roja decía justicia o injusticia ¿cómo lo tomaste? yo creo que fue un verdadero acto de justicia Villa tiene hoy por hoy una situación muy comprometida muy comprometida pensá que Villa no sé es condenado figurativamente metafóricamente pasa un semáforo en rojo lo condenan un día de prisión tiene que cumplir los dos años un mes y un día de prisión o sea el primer medio una amenaza grave y aparte y aparte hoy tener bajo sus espaldas una condena de estas características por estos delitos en el contexto de la violencia directamente hace de cuenta si es jugador de fútbol hace de cuenta que tiene las dos piernas quebradas claro se entiende o sea es una persona que quedó invalidada para lo que es una vida de relación y social en cualquier lugar del mundo claro él apenas se mande un mínimo moco por llamarlo más coloquial va en cana y cumple estos dos años y pico y tiene una causa más que tiene que ver con un abuso sexual que es inminente la definición en un juicio oral entonces la de la otra chica si termina exactamente si termina condenado en esta segunda este causa ahí si puede ir preso ahí va las dos penas las dos penas ahí si iría preso ¿no Fer? Lorena Paula hola ¿cómo está Fer? ¿qué tal Lore? ¿cómo estás? ahí si podría ir la situación sí, 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 sí absolutamente igual quiero decirles algo en la elaboración de Daniela todo esto más allá de ser un éxito y un triunfo jurídico ella ayer sufrió un gran revés emocional durante el transcurso de esta causa tuvo mira revés emocionales al principio vieron cuando se habla de revictimización muchos los pudimos torpear pero ella no salía del asombro cuando por ejemplo Villa le decía no la conocí es una minita más superme la expresión y las propias autoridades de Boca le daban un lugar el lugar de mujer por ejemplo o sea por un lado Villa la desconocida y Boca que había compartido con Daniela infinidad de eventos de situaciones y de estar presente con su compañero de vida en aquel entonces se puso a la altura de las condiciones en segundo lugar en segundo lugar por ejemplo antes del juicio este Daniela más allá de que había recibido otras amenazas recibió también amenazas que no sabemos de quién son pero sí sabemos con qué fin para que ella no esté en el juicio claro nosotros desde acá hablábamos todo el tiempo del poder político del fútbol muchas veces nosotros acá describimos es una mafia el fútbol mueve lo que genera el fútbol esa chica estaba aterrada no quería hacer la denuncia porque tenía amenazas de barra bravas amenazas de hinchas amenazas de todos lados no nos olvidemos que Villa es ídolo en Boca y que también es un golpeador totalmente y que hizo perder un embarazo también en Colombia porque es parte de la selección nacional de Colombia está perfecto está perfecto ahora Fer te propongo que te robamos unos minutos más escuchemos el fallo por parte de la justicia y después vamos a retomar el tema porque me parece que no se hizo demasiado hincapié en esto de la pérdida de embarazo que ocurrió un año antes esto quedó fuera bueno eso es tremendo ahora lo hablamos Fer Bancame Bancame ahora lo hablamos vamos Fer compartir el fallo de la justicia así se conocía hace horas con lo que se da por terminado el acto firmándose para constancia por antemido y fe sentencia en base al veredicto condenatorio al que ha arribado y las cuestiones precedentemente tratadas es que resuelvo primero condenar a Sebastián Villacano de nacionalidad colombiana soltero nacido el 19 de mayo de 1996 titular del DNI 95.860.603 domiciliado a la calle Azucena Villaflor 450 Torre Boulevard piso 4 departamento 2 de Puerto Madero ciudad autónoma de Buenos Aires hijo de María Sofía Villa y Juan Fernando Agudelo Cano instruido identificado mediante expediente o 4.841.246 de registro nacional de reincidencia a la pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional con costas por haber resultado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género previstos y reprimidos por los artículos 45 55 89 92 en función del 80 incisos 1 y 11 y 149 bisegundo párrafo del código penal y ley nacional 26485 hecho acadecidos el día 27 de abril del 2020 en la localidad de Canin partido Esteban Echeverría en perjuicio de Daniela Cortés Meneses segundo imponer a Sebastián Villacano de las demás circunstancias personales detalladas supra por el término de dos años y un mes del cumplimiento de las siguientes reglas de conducta uno fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato en forma bimestral dos abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la damnificada Daniela Cortés Meneses y o su grupo familiar tres abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas artículo 27 bis primera parte inciso 1 2 y 3 del código penal Daniela vos estuviste en algún momento embarazada de Sebastián el año pasado el año pasado más o menos para mayo nosotros tuvimos una discusión acá en Argentina en ese momento me pegó me maltrató a ese mismo día todo sangrado impresionante pero yo me había hecho una prueba de orina casera pues me hice varias y toda salida positiva entonces pues más o menos según los médicos que me atendieron que yo fui a la guardia pero no fui ese mismo día del sangrado me fui al otro día porque tenía mucho miedo mucho miedo pues de que pues de que me hubieran malas noticias todo entonces no fui ese día al otro día me desperté con un cólico un dolor bajo y me fui para la guardia en Asia fue conmigo entonces ahí efectivamente pues una ecografía vieron que el endometrio estaba pues no sé como le dicen acá dilatado o algo así pues o sea que si hubo embarazo pero ya no había feto ya resancrado se me vino o sea vos estabas embarazada de él y con los golpes que él te dio vos perdiste ese embarazo sí el año pasado es terrible esto Daniela a lo otro día a lo peleto es terrible es terrible es terrible un tiempo largo un tiempo largo con él si vos hoy lo tuvieras que describir a Sebastián Villa ¿cómo dirías que? ¿cómo lo describís? una persona bipolar una persona que en un momento está bien feliz muestra alegría y en otro momento el enojón grosero pues insultando no hay una persona que pues una cajita de sorpresas porque en un momento esa es una actitud y en el otro momento cambia y así lo perdonaste muchas veces con la promesa de que iba a cambiar sí es que sé que está mal pero uno como mujer siempre siempre cree que van a cambiar que van a mejorar porque viene con sus promesas con con sus palabras decoradas como pues si todo fuera verdad yo no les cree Daniela y ese Daniela fue Daniela 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 y tratábamos de seguir charlando con Daniela y llamados de Daniela y llamados de Daniela y confesiones de Daniela y así fue como avanzó y está lo que dijo la justicia en el día de ayer Fer me gustaría compartir con vos las opiniones del panel Lorena Betina siendo mujeres ustedes como viven esto ante todo que tal doctor como está Fernando quería preguntarte si crees que esta resolución es ejemplificadora si Villa a partir de ahora puede empezar a respetar un poquito más a las mujeres a maltratarlas menos a no maltratarlas está siendo irónica puede ser o no yo creo que estos mensajes que nos brinda la justicia transforman en los fallos en casos bisagras como se les dice habitualmente si más de una persona que esté con esa idea loca de maltratar a una mujer a una dama o al género en sí esto normalmente funciona como un freno ahora hay otros hay otros que directamente ni lo piensan y por eso que cada día tenemos más casos emparentados con los abusos y con las violencias a las mujeres y ustedes vieron qué protagonismo tiene en nuestros medios de comunicación todo aquello que esté emparentado con los femicidios esto hay que detenerlo ¿qué se necesita aparte de estos fallos que son un ejemplo? un cambio radical en la legislación una verdadera prevención escuchamos mil veces decir que mujeres van a hacer denuncias por distintas amenazas por distintos hechos emparentados con el contexto de género y a veces ni siquiera son atendidas todavía sigue pasando eso en las grandes capitales Fer perdóname que te interrumpa el índice de los casos ¿ha bajado? ¿cómo está? no, no para nada eso es muy loco ¿no? porque a pesar de haber expuesto todo lo contrario todo lo contrario ah, es muy grave obviamente crece el índice poblacional yo creo que eso está también está muy conectado con la gran decadencia de la educación y fundamentalmente con una mala prevención son casos que realmente en muchos casos se pueden evitar consecuencias que son tremendamente valiosas para la sociedad Fernando, pudiste Raúl Martorell ¿pudiste hablar con Daniela después de este fallo? sí, sí, sí estuvimos conversando con Dani está mirá ella empezó su proceso de sanación como te dije ¿no? con ese con ese arranque y ese ese empujón que le dieron tanto Fernando como Lío ¿no? sí, sí y la pudimos este fundamentalmente lo que veíamos es que en Argentina todos estos episodios de revictimización continuaban y seguían entonces si bien siempre estuvo bien informada y de alguna manera eso le hizo ganar este un poco de coraje en todo este en todo este trámite el lugar este óptimo y adecuado para que esté era en el lugar donde ella se sienta cómoda con su familia por eso ella directamente escapó en la primera oportunidad que tuvo de irse de este país que le traía lamentablemente tan malos recuerdos este se fue a a Colombia ella vive con con su mamá está muy muy vinculada a su hermana y bueno excepto todos esos episodios que también hicimos denuncia en Colombia cuando les hacían esas visitas y logramos de alguna manera este desconectar ese tránsito de amenazas o de mensajes que se le pretendían dar claro ella está un poco más tranquila hasta obviamente que ayer hizo hizo crisis porque no te olvides que también en este juicio oral tuvo que si bien gracias a las nuevas plataformas y a los nuevos conceptos también en materia de técnica procesal en la justicia se pudo hacer con ella a la distancia claro no tuvo que venir a Argentina ¿te acordás de alguna frase de Daniela en estas horas que haya manifestado con lo que dijo la justicia Fer? mira yo hablando antes con Daniela la notaba un poco más tranquila como más madura en todo sentido esto genera un efecto de maduración muy grande cuando sufrís episodios en la vida tan feos y ayer después del fallo o sea después de haber logrado la condena y después de conocerse que ni siquiera se puede acercar a ella o a su familia Daniela estaba quebrada quebrada estaba sin posibilidad de de gozar una frase este larga porque rompían llantos así que estaba todavía está muy afectada por todo esto si es cierto que empezó a sanar y que reitero los protagonistas están de ese lado precisamente de la cámara Fer herido muchísimas gracias por tus palabras por salir con nosotros y por poner un poco de claridad también a lo que dijo Daniela porque la verdad es que nadie tiene acceso somos pocos los que tenemos acceso a Daniela yo sé que todo el mundo la busca y demás pero bueno quedaremos en eso queríamos compartir con Fer y con las chicas sobre todo que es tremenda la foto la foto porque esto fue un día antes de la sentencia y ahí está en pantalla la foto de Villa teniendo la bandera de ni una menos ahí lo vemos dentro del círculo rojo a Villa y la verdad es que es es vomitivo de la hipocritía que existe en el mundo no en el mundo del pudor en el mundo o sea la verdad es que tan hipócrita tan falso y los perfiles que hay detrás de esa persona tan doble discurso chicos tan doble discurso por favor a mí me sacan muchos desafiertos tuvo en este en este trayecto a veces la verdad es que a veces cuando uno realmente entiende interpreta qué es lo que hizo y cómo juega la justicia y la sociedad en caso de estas características lo mejor es viste callarse no hacer ningún tipo de manifestación no tomar el pelo a nadie exacto no o sea porque cuando se habla de revictimización imaginate si Daniela estaba acá sentada en el mismo en la misma sala de debate que tranquilamente en otra clase de juicio pudo haber estado ahí este y y te viene un tipo con o sea después disculpame la expresión de haberte cagado trompada que dice ni una menos y se te caga de risa en la cara primero te cagó a trompadas y después te hizo perder un embarazo y después se te caga de risa en la cara pero chicos nadie se dio cuenta dejemos a Villa saquemos a Villa nadie se dio cuenta pero siempre salían con la bandera siempre salían con esa bandera esta postal lo que pasa es que tomaba más relevancia un día antes del fallo no es casual esa bandera en la cancha con todo lo que ha pasado pero es que siempre salían con esa bandera Fer no pero ese día no fue de casualidad digo que cuando pasó lo de Daniela el club no sacaba ningún comunicado y el run run lo que le pedía al club que por favor que alguien hablara se exprese y lo hizo lo hizo ayer tenés el comunicado lo compartimos con vos Fer si lo tenés ponémelo y lo leemos porque justamente ahí Boca ahora ahora Boca sale a decir que Villa es apartado dicen que lo van a vender y demás yo de fútbol no entiendo absolutamente nada ¿de cuánto tiempo de cuánto tiempo de fútbol de fútbol no quiero ser injusto no quiero ser injusto realmente discúlpenme mira hubo algo que fue realmente que fue una actitud muy correcta a ver y así como le digo que al principio reconocieron este el lugar que tenía este Daniela dentro de este vínculo tanto el presidente Boca como este Riquelme y gente que está muy muy vinculada a Riquelme hicieron lo imposible para tratar de terminar y sacar del foco infeccioso a Daniela así que yo esto quiero decirlo me parece muy bien porque ellos porque ellos actuaron actuaron con mucha humanidad Boca tiene un departamento de género que pesa que entiende como son en un momento parecía ausente pero a lo mejor esa ausencia que uno interpretaba Fer estaba relacionada que iban trabajando junto con abogados y con situaciones que a lo mejor uno desconoce obviamente que tal vez son casos muy delicados y muy sensibles y evidentemente pero yo debo reconocer que porque quien recibía los llamados de los protagonistas que que les digo este en una clara muestra de preocupación por la situación que estaba viviendo Daniela y más allá de que el jugador era jugador de Boca era yo y yo fui soy un testigo calificado de esa situación y Daniela lo sabe aparte claro o sea no es que solamente lo puedo expresar yo sino que Daniela lo ha lo ha sentido de la misma manera claro Fernando como vos decís que le han cuidado ellos a Daniela sacándolo esto puede ser una causal de con el contrato de él con respecto a Boca para que para que Boca lo desvincule directamente o mira todavía no está el fallo firme pero vos pensá que estas estas condenas en el mundo y hablando de jugadores de fútbol profesional hace de cuenta que te quebraron las dos piernas y no tienen recuperación claro yo quiero que entiendas eso o sea por ejemplo yo yo club extranjero quiero comprar esta villa entonces voy y lo primero que hago me parece que más que un examen físico a Villa le hago le pido la lista de antecedentes claro exacto una causa pero si además quien lo va a comprar y otra que se viene y otra que se viene hasta cuando va a jugar ese jugador si no sé si lo va en cana claro pero Fernando si él apela vuelve al causal de inocencia a ver mientras él apela mientras esté abierta la vía y no haya cosa juzgada esto o sea no hay una decisión final de la justicia que más Fer querido gracias por tu tiempo mandarle un beso a la gorda y a Barbie y gracias por también ponerte desinteresadamente desde el día uno esta causa encima como otras tantas también independientemente de otras que podemos no estar de acuerdo y demás pero te quiero felicitar por lo de Fernando Baez Sosa y que te vaya bien con tu candidatura de corazón te lo digo esto les agradezco de corazón y saben que estoy a las órdenes ustedes mandan no mando yo un abrazo un abrazo grande venía viajando estuve en Santa Fe viajaba por la ruta y veía los carteles de burlando gobernador y decía a mí me gusta Fer más allá de la simpatía que le tengo a mí también es un aire fresco alguien nuevo con una nueva propuesta hay que darle la oportunidad yo soy un libre pensador si le hace bien el país lo voto aparte creo que todos coincidimos en algo esté quien esté mientras le vaya bien al país no va bien a todos dejen de romper las pelotas con la grieta debatimos la foto qué les pasa chicos cuando ven esta foto indignación nos pasa indignación total porque realmente no sé no se tendría que haber puesto ese muchacho de atrás es una falta de respeto total y aparte vieron lo que dijo si apela sigue la presunción de inocencia le vamos a explicar un poco al público la situación de la foto la postal de la foto señalado Villa el cartel ni una menos hoy en el país se lleva adelante distintas manifestaciones para que se termine la marcha el maltrato el destrato me hubiera encantado poder estar ahí una pena el móvil no lo está bueno creo que está llegando una pena porque la verdad que sería buenísimo poder mostrar lo que está pasando con esta causa tan importante la de Villa y como tantas otras a mí me gustaría saber qué le pasa en la cabeza a él posando para esa foto como diciendo o es es que lo obligan no se puede negar está bien pero lo obligan bueno lo obligan peor todavía yo estoy segura que tiene no le importa ni siquiera es consciente no es consciente de nada de lo que hace o es negador mirá acá estamos viendo lo que hace cuatro horas el Instagram oficial de Boca Junior porque está con el tilde pone ni una menos ni el loguito que es este el de la mano señalando Fernando decía que faltaban campañas pero yo he visto varias varios videos de actrices no conocidas conocidas haciendo el acting el acting bien expresado bien pero digo sabés lo que falta obvio que falta sabés lo que falta como sociedad las campañas que faltan en la sociedad pero imaginate que Fer recién decía justamente que el índice había subido ¿cómo? claro el índice había subido eso es lo más grave eso es gravísimo chicos perdón ¿a alguien le sorprende que la gente mucha gente dice ¿algo habrá hecho? ay sí todavía no a mí me da un obvio terrible ¿algo habrá hecho? bueno perdóname cuando pasó lo de Laura lo de Laura Miller cuando pasó lo de Laura Miller a la que cuestionaron mucho fue a Mirta porque le dijo ¿y vos qué hiciste? para que te pegara por favor yo creo que lo de Mirta debe haber sido una pregunta más formulada no creo que haya sido con el sentido de justificando por qué le había o no hecho tal o cual cosa de cualquier manera en cualquier contexto no es una pregunta para hacer ¿qué hiciste para que te pegara? de ninguna manera no hay manera de verlo ahí ¿está el comunicado Fer de Boca? a ver ¿está el comunicado? vamos al comunicado de Boca y bueno Boca ahora con la justicia encima tiene que ser lo más diplomático posible mostrar que abraza a las mujeres en el día de ni una menos pone la manito comunicado de prensa en el día de la fecha y ante el suceso que es de público conocimiento la comisión directiva del club Boca Junior se reunió con carácter urgente adoptando por unanimidad la decisión que a continuación se comunica atención este es el comunicado de prensa ¿sí? bueno y acá viene la decisión como decía Fer todos preocupados cuando pasó la situación Villa seguía jugando seguía jugando en el día de la fecha eso es lo de antes ok acá viene oportunamente el club hizo pública su postura de someter la cuestión a la justicia en resguardo a las garantías constitucionales correspondientes y en espera al dictado de los pronunciamientos respectivos consecuentemente con ello en esta instancia ante la sentencia condenatoria no firme recaída respecto no firme recaída respecto del jugador de la entidad Sebastián Villa el club atlético Boca Junior comunica que a partir de la fecha escuchen esto el nombrado no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol acá apartado Villa totalmente del fútbol masculino del club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesario está bien bueno esto es lo que pone el club atlético Boca Junior después obviamente del fallo de la justicia pero el muchacho está en su casa para mi sabes que fue con sabor a poco el muchacho está en su casa miro de reojo todo esto ¿por qué de reojo? porque digo ¿cómo son los protocolos? porque por ejemplo voy a hacer un paralelismo con Telefe y lo de Jay por ejemplo Telefe aparta a Jay al hacer la denuncia pública la denuncia pública la denuncia pública exacto una denuncia pública ahora también lo que pasó con Daniela Cortés y Boca recién ahora lo aparta ¿cuáles son los protocolos? bueno yo escuchaba que se debatía esto y decían bueno la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario ahora se demostró lo contrario porque hay una condena no está firme pero condena al fin y por eso Boca determina que lo separa a Villa ahora esto porque es público pero pasa en un montón de ámbitos de la vida privada con un montón de profesiones y de personas lamentablemente como hay tanta gente que le preocupa la situación de Daniela Cortés hay muchos hinchas de Boca que en este momento están diciendo lamento que Villa no pueda volver a jugar y yo lamento que le haya hecho perder un embarazo a un hombre que si no fuera por nosotros y no me pongo ninguna cocarda estaría muerta es por el fanatismo del fútbol pero en realidad desde lo humano y los intereses económicos y recuerden todo lo que le decían al comienzo que se prendía de él porque tenía dinero por un montón de cosas y ella estaba con la boca toda rota y había perdido un bebé si ustedes no lo hubiesen escuchado esa chica estaría muerta hoy o no y que también y también es una tarea nosotros acá charlamos muchas veces de violencia de género por eso estamos en una menos pero es que todo el tiempo llegan este tipo de denuncias pero digo nosotros contamos acá lamentablemente ¿sabes qué? terminamos de alguna manera naturalizándolo creyendo que es normal y no es nada normal hay que cortar por lo sano con esto es muy habitual no es normal pero lo naturalizamos y parece normal y no lo es y no es la violencia física que se ve así en la lista está la violencia verbal psicológica sí, sí, sí la pasivo agresiva que es letal porque te revienta la cabeza el momento de ser partícipe de esa situación como fuimos nosotros en el caso de Daniel a mí me tocó otros casos que es muy difícil el hilo es muy finito yo tuve una amiga tengo una amiga que pasó violencia de género y me pedía por favor que no diga nada yo la quería llevar a la comisaría a hacer la denuncia y ella no quería saber absolutamente nada pero Fena lo contó públicamente lo contó públicamente sí, pero ¿cómo estás enamorada y te dejás golpear? porque es una lucha tremendo y no lo quiso denunciar ¿pero por miedo o por una cuestión? por amor por un montón de cosas personales hay mucha disculpenme eso no es amor chicos eso no es amor eso no es amor eso no es amor eso es una situación en el tiempo la promesa de voy a cambiar es la última vez perdoname no va a volver a pasar ahora en esos casos en esos casos en esos casos en esos casos contaba algunos moretones algunos no, no, no en la historia en la historia de la extensión hasta llegar a este punto moretones en el brazo ese día ese día cuando llego a la casa querés llamarla Andrea querés llamarla Mabel ese día que llego a la casa de Mabel le levanto la remera de atrás y tenía el palo el palo marcado ahora en esos casos ver vos como amigo enfrente a ella yo le dije ya nos vamos a la comisaría pero esperá vos no lo podés hacer igual si ella no quiere no lo podés hacer igual vos si se puede Lore, yo podría hacerlo me pidió por favor claro no importa no importa vos igual estaba bueno pero eso es muy de cada uno él como amigo quería respetar la voluntad de ella ella me decía me voy a meter ella sentía que estaba en el medio de un quilombo yo quería ir yo me peleé con ella yo estuve distanciado porque era muy delicado es muy difícil de manejar eso yo me distancié de Mabel porque me hacía mal porque no la podía ayudar claro era una decisión muy de ella y es tremendo es tremendo cuando pasan estas cosas que uno quiere dar una mano no pero yo digo perdón legalmente cuando la víctima no quiere hacer la denuncia y yo soy amiga si podés y quiero ir puedo hacerlo eso también como no porque eso también puede ayudar mirá yo te digo una cosa estamos llamando a Mabel a ver si quiere salir porque también ella fue partícipe de esto porque lo vivió también con nosotros y en este día tan especial y obviamente y obviamente se comparaba había un paralelismo como dijo Lore antes con la historia de ella yo me acuerdo que ella que se dedicaba a la venta de Mabel es empresaria además de ser periodista se dedicaba en ese momento a la comercialización de las pulseritas de los recitales de los recitales bueno empezó con Coldplay con eso y ahí se metió en eso y tenía que ir a comprar pulseras a Paraguay creo ¿no? sí, sí y se fue con el tipo ¿te acordás del capítulo? claro que vos le dijiste voy yo voy yo te acompaño yo a Paraguay no, vamos a hacer la denuncia no, no, por favor por favor se fue con el tipo y allá casi la mata exactamente a ver ¿entienden lo que les digo? son minutos muy complicados entre la vida y la muerte que si hubiese pasado algo imaginate como dices que vos también no, lo que pasa es que a veces en esas discusiones o en esas peleas no sabés porque te pueden empujar y te das un golpe contra el piso en la cabeza y te morís o sea, es muy delicado tremendo puede, acá el doctor Benítez me dice que un tercero puede hacer claro, claro yo digo para que la gente se quede en la calle que quede en el caso sí, está bien pero si después la damnificada va y lo niega dice no la verdad que no existió o sea, no creo que tenga mucho sentido buscame una foto de Mabel está Mabel Gómez Romero compañera nuestra también y amiga del RUNRUN Mabel, ¿estás ahí? no la escuchamos acá chicos en el piso, ¿eh? ah, Mabel, ¿estás ahí? bueno, vamos a tratar de recobrar o de establecer mejor dicho la comunicación con Mabel porque también yo considero que está lleno que está plagado de casos de violencia de alta escala muy grave muy, muy delicado y de la violencia que yo te digo la pasiva agresiva que parece que no existe pero que te va aniquilando la cabeza la psiquis el alma totalmente pero hay que sacar la palabra amor de la violencia chicos porque el amor es otra cosa es una situación viciosa enferma que le toca transitar a distintas personas Mabel Gómez Romero ¿estás ahí? ok se cortó bueno la verdad que también para ella es toda una movilización chicos te digo que para Mabel este tema es muy bueno es una movilidad más en el día de hoy pero también cuando una persona como Mabel que ya habló en este programa y que puede servir claro para que otra no viva lo que vivió ella para mí es testimonio en primera persona pero irrefutable totalmente como fue el de Daniela Cortés totalmente ahora lo que también me llama la atención ¿sabes qué es? que siguen habiendo casos y que se sigue elevando eso es lo que yo decía que es muy grave eso y por qué chicos esto es más viejo que eso por supuesto pero además hay una cosa Daniela Cortés tuvo violencia de género violencia verbal como decía Betina y violencia económica la dejó adentro de una casa siendo extranjera que ella no conocía a nadie en este país eso 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 cómo es ¿me entendés? toda la violencia por eso a ver chicos retomemos el día el día de hoy que es importante ni una menos no agresión por favor te invitamos a reflexionar seguramente estamos entrando a tu hogar y decís sí la verdad que en mi casa pasan cosas pasan situaciones hay un corto que es muy lindo me gustaría que los busquen de Portaluppi de Portaluppi ah es espectacular de Portaluppi violencia de género con el hijo el hijo le dice a su papá que es Portaluppi en ese spot en ese corto le dice que no le gusta cómo está tratando a la mamá y él dice ¿qué le hago a mamá? totalmente naturalizado totalmente naturalizado son campañas vale la pena decirlo porque no todos lo hacen es la empresa Abón que suele poner algunos spots publicitarios en campaña con distintas situaciones ahí te lo paso yo Andrea Portaluppi ok Mabel ¿estás en línea? Mabel Gómez Romeo compañera ¿cómo estás? ¿cómo te va a hacer? ¿todo bien? mi amor te molestamos en un día muy especial ni una menos estuvimos hablando del caso de Daniela Cortés el fallo de ayer y obviamente cada vez que hablamos de violencia de género se nos viene tu experiencia lo que hemos vivido lo que contaste vos en este programa preguntarte ¿cómo describís hoy a esta altura lo que a vos te pasó Mabel? ¿cómo describo? sí bueno primero hay que hay que estar con las antenas bien atentas porque la gente que te rodea capta no no sé no te podemos escuchar Mabel no sé si te podés mover un poquito sé que estabas en un evento privado con tu gente y demás a ver a ver ahí Mabel ahí me escuchas ahí sí quedate ahí quedate ahí por favor bueno me quedo acá sí a los dos hola para todo el panel les decía que primero no es imposible así chicos hagamos una cosa ahí sí probamos una vez más Mabel a ver les decía que hay que estar con las antenas muy atentas y prestar mucha atención cuando la gente que te rodea te dice algo porque uno cuando entra en esa en ese túnel que cree que es amor y en realidad es un túnel oscuro ay qué pena qué lástima era re importante era muy importante ya me di cuenta como arrancó que era importante qué pena bueno podemos podemos retomar nosotros el mensaje Mabel porque charlamos mucho con ella todos y ella lo que dice que fue una experiencia que en un momento de la vida estuvo metida en un túnel oscuro en donde no te das cuenta y pensás que esa persona te va a brindar lo mejor y ese golpe es parte de lo que uno piensa en ese momento que es lo mejor y es terrible es terrible todo lo que está pasando en este momento en distintas partes del país distintas provincias distintas ciudades mucha gente reunida tratando de que ni una menos no exista nunca más exactamente y ojalá se pueda poner en práctica a mí me parece que siempre existió la violencia no es que me parece no descubrí América siempre existió la violencia de hombres para mujeres también están las de mujeres para hombres hay que decirlo a mí me parece que se podría sumar tranquilamente el ninguno menos voy por ello ninguno menos vamos a hacer campaña por eso obvio que hay que hacer campaña porque hay muchísimos no a la violencia no a la violencia con nadie ni con un animal ni con una persona ni con un hombre ni con una mujer sea del género que sea con nadie ni con los niños que también son totalmente maltratados miren Lucio o los viejitos miren Lucio con los viejitos con los abuelitos con los abuelitos ¿cuántos casos hay de cámara oculta en geriátricos o no geriátricos? por favor perdón mira Fer a ver se me vine acá el de hace horas la persona que tira dentro del tacho al animal al perrito por favor ahí no lo vi menos mal que no lo vi no 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 es tremendo por eso apoyemos también a los que protegen a los animales y hay que darle lugar en los programas también porque nosotros somos comunicadores y tenemos este instrumento que es una cámara un micrófono un espacio en un canal que confía en nosotros para poder demostrar lo que ocurre pero además que no se animen que se animen a denunciar porque también le van a hacer bien a la otra persona para que se pongan un tratamiento chicos si está enfermo les pido total atención a todos presten mucha atención total atención y les pido a Javi si lo podemos compartir acá en la pantalla grande el spot de la hostia que se mandaron el mensaje que deja de dos actores entre ellos el destacado Portaluppi lo compartimos mira es una vergüenza esto dos a cero esto no se remonta más es un desastre si si es una vergüenza che viejo hay algo que hace mucho te quiero decir decime que te pasa hijo te quiero hablar de de una mujer ¿qué pasa? ¿estás mal con tu chica? ¿eh? ¿hay otra? no, no contame dale no, no podés confiar en mí la mujer es mamá ¿qué pasa con tu madre? hay algo que yo no sé de mi propia mujer mira que es tu madre la maltratás viejo la ningunías le controlás todo lo que dice lo que hace si llega tarde lo que gasta si se arregla le decís cosas horribles la dejás en ridículo adelante de todos la tratás de ignorante vos no sabés vos de esto no opines adelante de sus propios hijos parece que estás exagerando yo pensé que esto de ser un poco duro o indiferente era de los hombres pero ¿sabés que no? es maltrato es violencia pero que barba me tienen harto con esta cuestión del feminismo pero podrido me tienen ya ahora resulta que todo es violencia ¿qué pasa? es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza ¿no? no viejo lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá y esto no es de ahora es de toda una vida así y vos estás seguro de que no te va a dejar porque porque te quiere y no se anima ¿y sabés qué? ojalá se animara sí, pero yo a tu madre la quiero sí, pero la querés mal bueno, es mi forma bueno, cambia la forma no sé y si tanto la querés tratala con respeto con amor con cariño el maltrato es como vivir en una jaula con el techo encima o sin aire es violencia la violencia silenciosa y constante que que no mata mentira mata igual mata la alegría mata las ganas de vivir mata la confianza y la libertad si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia frenalo hacele entender que no puede seguir así demostrarle cuánto lastima con su maltrato no te calles no podés quedarte callado y si no te animás a tener una conversación como esta empezá por compartir el video es un buen comienzo muy bien genial ay Dios mío que emoción Capetillo te emociona es excelente todos nos emocionamos Betty te lleva a algún lugar te le iba a preguntar exactamente lo mismo sí pero no quiero hablar deberías sí Betty porque estamos justamente hablando estamos entre amigos Benifer vamos al medio Javi vamos al medio yo yo sabía que cuando se tocan estos temas siempre en los grupos siempre en los grupos hay gente abusada gente maltratada gente que no la pasó bien yo la quiero tanto esta chica la pedí yo la pedí en el rumrum hace años le decía la charelo la quiero la quiero la quiero sentía que había una historia que había que mimar no la conozco y sos totalmente libre de lo que acabas de ver que puedas expresarle a la gente que vio tu emoción en pantalla sí igual estoy segura que del otro lado de la pantalla hay miles de mujeres totalmente identificadas y emocionadas porque esto es es tan común es tan común demasiado común para mi gusto en tu casa papá papá no quiero ok 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 pero es común es común bah me parece a mí es la sensación que tengo no sé vos Lore qué sensación tenés la misma y sobre todo hay toda una generación que en ese momento para la edad por ejemplo de ese padre era normal el maltrato, el grito, el ninguneo es muy fuerte ese sport pero es tan real por eso digo como lo interpretan Raúl es re difícil para mi hablar porque sé lo que les pasa a ellas también porque son mis compañeras y las quiero y uno en este trabajo se va contando las cosas así que es re difícil para mi también hablar estoy totalmente emocionado y lo difícil que es correrse chicos, lo difícil que es correrse a veces uno si no se puede correr solo necesita buscar ayuda de alguna manera y a veces es difícil buscar ayuda también o sea nos toca a todos en algún momento de la vida y vos Lio, ¿por qué te emocionas? me emociono porque la veo a Betina quebrarse como se quiebra me emociono porque le puede pasar a a cualquier mujer porque lo veo en la novela ATAB que lo están reflejando en una relación que hay donde hay violencia de género porque es horrible porque existe la violencia verbal porque existe la violencia de género la violencia laboral existen todas partes lamentablemente chicos y me parece que es importantísimo saber dónde uno se para y de qué manera lo hace y hasta dónde permite y no es hasta dónde quiere permitir hasta dónde permite cuando puede de qué manera muy interesante saber y poder pedir ayuda no es fácil no es fácil claro que no lo es claro que no lo es pero evidentemente Betina esto te lleva a un punto del que nadie te obliga a hablar ni mucho menos y sos libre como te dijo Fer para hacerlo si querés y si no obviamente no pero creo que todos tenemos alguna situación que nos vincula a la violencia de cuando éramos chicos en el trabajo con algún vecino con alguna pareja con algún amigo es que no tiene que ver con el vínculo solo de pareja esto pasa entre amigos en la sociedad en el trabajo en la familia con un padre y un hijo con un tío o sea es entre seres humanos que a veces son dañinos son crueles y que cuesta salir sí y cuesta pedir ayuda ¿no? sobre todo cuando estás muy muy vinculada desde el amor más difícil y ahí y ahí es lo que te ocurrió a vos claro del amor sí que entonces es lo que decíamos antes no es amor no hay que mezclar el amor no es el amor porque si uno si uno pone yo siempre digo todas las cosas que tiene el amor lo ponés dentro del famoso corazoncito ¿no? cosas lindas y también dentro del amor hay qué sé yo distintas situaciones pero nunca la violencia nunca la agresión es es tremendo hoy es un día muy sensible para la sociedad para nosotros que tenemos insisto lástima que no tenemos el móvil por el caso de una menos qué pena sí sí me gustaría que pueda llegar antes que termine el rum rum el móvil es un movimiento muy fuerte porque se va a dar en todo el país del norte hasta el sur está muy bueno es un comienzo falta es un largo camino me parece porque es una concientización para todos los humanos para toda la sociedad que se tiene que después extender a la justicia me imagino para casos tan tan graves como bueno el que vamos a ver anteriormente pero las personas tenemos que hablar cuando tenemos ese tipo de problemas porque ayudas a otras a otras personas ¿verdad? ¿no es cierto? todos los testimonios son buenos y excelentes y este video es maravilloso chicos el canal nos está pidiendo ir con un último momento vamos a cumplir con esto y después vamos a seguir con esta y otras historias que tenemos preparadas en el programa placa último momento murió un hincha de River al caer de la tribuna suspendieron el partido tragedia en el monumental murió un hincha de River al caer de la tribuna esto pasó hace minutos han suspendido el partido lamentablemente bueno todo es al extremo en el momento en el que ocurre la tribuna de la Sibori tragedia en el monumental espantoso chicos terrible en la actualidad que que nos empuja que nos tenemos que subir a lo que acaba de ocurrir murió un hincha de River cayó de la tribuna y por supuesto se suspendió el partido en Núñez ¿no? allí jugaban claro en River a ver como un hecho de violencia se fue llevando a una placa de último momento lo que está pasando con River en este en este momento ingresan llamados al complejo 911 indicando un masculino que habría caído de la Sibori alta sin vida sin vida esto es lo que llama la atención y lo que se está investigando parece que cae sin vida ah o sea no murió producto de la vida cae sin vida por lo menos esto a las 16.55 ingresan llamados al complejo 911 indicando que el masculino como bien decía Fer posteriormente la sala de situaciones complejas informa que es afirmativo se están desplazando al lugar personal de la jurisdicción con gazebo bueno transporte forense es una noticia en proceso ¿no chicos? sí sí en proceso y además ahí recién veíamos lo que son las salas de imágenes que hacen a la cercanía que seguramente serán parte de la investigación pero van a ser fundamental los testigos de los que estaban en ese sector van a ser testigos de las imágenes de la cancha todas las cámaras que están y la gente Fer la gente presencial así la gente por supuesto los testigos la gente la verdad que es una situación que empaña a lo que es un evento deportivo la suspensión y que congrega tanta gente además claro claro no no totalmente tremendo lo que acaba de suceder muy fuerte fíjate como un día ni una menos hablando de Villa Boca hablando de River hablando de la violencia del fútbol todo es relacionado ingresa el llamado al 911 indicando un masculino que habría caído de la cibore alta sin vida esto es el primer llamado al 911 seguramente a la brevedad como suele pasar en estos casos vamos a escuchar esa voz al 911 indicando lo que veía o lo que denunciaba el hincha el hincha para los gritos o sea empieza a gritar la gente y se para el partido debido obviamente a lo que ocurría mientras transcurría por eso el partido se suspende que feo chicos ir a ver un evento y además además digo pensar que la información que está llegando que los familiares muchos familiares que están en la casa siguiendo no saben de quién es de quién están hablando o sea qué desesperación es terrible vos decís la noticia que crónica te cuenta es que pasó esto un fallecido alguien cae sin vida y vos decís pero este fue mi papá fue mi abuelo fue mi hermano genera todo un movimiento muy pero muy fuerte relacionado con este evento tremenda la situación tremenda unido Boca River ni una menos la violencia a ver la primera lectura dentro de las hipótesis que podemos hacer periodísticas están relacionados a las agresiones que pasan en las canchas totalmente o sea que eso también es común uno no lo normaliza te llama la atención que ese cuerpo haya caído ya sin vida sin vida no llama la atención si uno cuando ve los quilombos que se arman es tremendo la situación estamos con Matías Ruffet periodista de Crónica para que nos amplíe información Matías bienvenido a el RUNRUN lamento que sea en este contexto pero nos podés poner en autos más precisamente Matías Ruffet de lo que está ocurriendo allí en River de lo que ha pasado y lo que está ocurriendo ahora ¿qué tal compañeros? buenas tardes para todos y lamentablemente tenemos que hablar de esta situación trágica que ha ocurrido en el estadio de River se dio durante los primeros minutos del primer tiempo obviamente que por lo que uno ha podido averiguar en estos minutos hay varias versiones pero por lo pronto si está confirmado que es un hombre quien ha caído en un momento se había hablado de que era una mujer la fallecida pero si le confirmaron incluso a los jugadores por eso el árbitro en un momento dado del primer tiempo reunió a los capitanes llamo tanto Armani como Usarín que son los capitanes de ambos equipos para comentarles lo que estaba ocurriendo porque lo que se notaba era que desde la tribuna había una insistencia de un pedido de ayuda lamentablemente fue una caída tan pero tan fuerte que lo que me relatan personas que están en esa tribuna y con quienes he podido hablar en estos minutos es que la escena era terriblemente traumática para cualquiera que estuviese cerca porque la caída generó un cuadro espantoso por tratar de ser un poco cautos con no entrar en detalles tan escabrosos pero como para que ustedes se imaginan por donde viene el escenario que hay en estos minutos en ese sector de Monumentales a donde cayó en la tribuna cívora y baja este hincha Matías entendiendo tu especialidad y lo que es el plano de la cancha yo recién manifestaba que las cámaras de seguridad van a ser fundamental para ver qué fue lo que sucedió los minutos previos los segundos previos a la caída del cuerpo que el dato que no llega creo que tenés el mismo dato por lo que estamos hablando el cuerpo cae ya sin vida bueno eso es algo que no lo puedo dar como algo confirmado porque justamente es uno de los temas que de hecho las imágenes van a dar claridad sobre esta situación o en realidad no sin vida sino si es que la persona al caer cae en un estado de conciencia o de inconsciencia por eso digo soy cauto en ese sentido porque no lo tengo confirmado y creo que las imágenes van a ser fundamentales y decisivas para saber justamente esto además del relato de todos los testigos si ahora la policía que montó rápidamente un gaseo en esa zona donde está el cuerpo en la tribuna Sibori Baja estaba tomando testimonio pero aquellas personas que estaban en ese sector al que cayó el cuerpo obviamente que también en la tribuna Sibori Alta es a donde se va a tener que requerir que aquellas personas que hayan visto a este hombre que cayó den también su testimonio de qué había ocurrido ahí si vieron algún tipo de situación extraña o si esta persona se cayó producto de estar en algún lugar digamos muy al borde también la tribuna la cancha estaba como habitualmente está ocurriendo estaba repleta pero si esto tiene que ver con una situación anormal o con una fatalidad por eso digo en los próximos minutos lo que surja del contacto entre los encargados de seguridad y aquellos hinchas que estaban en la tribuna Sibori Alta que es donde se ubicaba este espectador y en la Sibori Baja que es donde lamentablemente termina cayendo y perdiendo la vida en el acto por lo que me dicen todo el con instantáneo también va a ser muy importante además de todo el recípro de cámaras que hay en el estadio Matías mientras está tu relato al aire estamos compartiendo imágenes de los jugadores del público de la gente que estaba en la cancha enorme cantidad de gente que estaba en la cancha no pudiendo creer lo que ocurría atónitos sobresaltados la verdad es que es impresionante impresionante lo que acaba de ocurrir con lo que estás contando 16.55 perdón 16.55 ocurre esto nos llega la noticia entiendo que minuto más minuto menos la desesperación y sobre todo de la familia que no sé si está con estaba con esta persona si no si se está grabando por la tele si sospecha de eso que se sabe no por lo que tengo entendido no y de hecho más allá de que hay una primera parte en la que se confirma que es un hombre porque había surgido esta versión de que se trataba de una mujer que había caído desde la tribuna evitaron dar por lo menos en estos primeros minutos y mientras estamos hablando ya les espero también de algún mensaje más el nombre y la edad de la persona porque también considerando esto y contemplando que si uno confirma o da el nombre públicamente incluso durante la misma transmisión en un momento en el que tal vez sus familiares dependiendo la edad si tienen hijos o padres cualquier familiar o amigo que esté viendo también no deja de ser una situación muy traumática y desagradable pero sí lo que estamos viendo en la pantalla de los jugadores permanecían en el campo de juego era porque en unos primeros minutos había cierta confusión sobre si era una suspensión de algunos minutos o si era algo definitivo cuando les confirmaron a los capitanes que había una persona fallecida y en este contexto de caer desde la tribuna alta hacia la baja no había dudas de que el crimen incluso desde la tribuna por esto que manifestaba la gente ustedes veían en un momento en una de las tomas hinchas agarrándose la cabeza algunos en estado de shock porque estaban muy cerca dicen de golpe que se escuchó fue terrible aún en un contexto de un estado de más de 80 mil personas y el ruido que se explica es tal cual vos vas relatando estamos viendo las imágenes porque uno imagina a los jugadores concentrados para meter el gol para salir adelante en un momento frenan el partido no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando en el estadio hasta que me imagino el árbitro el director técnico se entera de la situación les informa yo Matías a ver a mí no me sorprende nada de la cancha de fútbol sinceramente como muchas veces digo no me sorprende nada de los políticos o de los malos políticos no me sorprende nada dentro de lo que pero esto sí llama la atención no te olvides de los hechos de inseguridad que Matías seguramente me puede ayudar con algunos datos cuando las barras se matan y se tiran y se pegan o gente del mismo equipo o del mismo equipo entonces no me llama en el caso estaba viendo el teléfono el pulpo en un segundo porque una de las versiones que hay es que se trata de una persona que se descompuso de que comienza allí la situación que tuvo un problema que sería cardíaco lo pongo a potencial porque esto no es parte del parte oficial vale la redundancia pero esa información que me va llegando de gente que está en el monumental esa es una de las versiones que la persona se habría descompuesto y luego de eso cae y por eso cae al vacío y termina dándose su muerte al impactar contra la tribuna baja esto a espera de una confirmación oficial y en cuanto a lo que ustedes mencionan las barras en el caso de River en particular en el estadio monumental se da que desde hace más de un año hay más de 500 barras que están en el listado del derecho de la tribuna y que no pueden ingresar al estadio de River incluso dentro de lo que es linterna que hay la barra de River conocida históricamente como los borrachos del tablón recuerdan aquella final con Boca que quedó trunca por un piedrazo al plantel de Boca final de la Copa Libertadores de 2018 que dio la vuelta al mundo y por eso jugó el partido luego en el Santiago Bernabéu en la fría de ese partido como parte de la investigación porque hubo una gran reventa de entradas Caverna que es uno de los capos de los últimos años de los últimos tiempos de los borrachos del tablón desde ahí por ejemplo quedó en derecho de admisión él es uno de los que no ingresa de la cancha otros miembros importantes de los borrachos del tablón desde hace mucho tiempo hasta aparte no ingresan y como decía aproximadamente hace más de un año hay unos 500 barras que no pueden entrar y que de hecho suele ocurrir que hasta cuando no han querido ingresar los han detenido en estos anillos de seguridad y no pueden entrar por lo que no se han registrado en los últimos tiempos en los linterna de la barra de River y tubos adentro del Estadio Monumental Matías si te parece y agradecemos tu tiempo tu trabajo impecable como siempre compañero muchísimas gracias si podemos reiterar Andrés si podemos reiterar la placa de último momento lo que está pasando en este preciso instante en la cancha de River tremendo cuando podamos reiterar la placa vamos y lo hacemos reiteramos vamos reiteramos murió un hincha de River al caer de la tribuna suspendieron el partido ¿cómo te encontró Matías Rufet? ¿cómo te encontró a vos esta información? ¿estabas trabajando? ¿estabas descansando? porque sos un tipo del fútbol hoy era el día libre estaba viendo el partido y justamente en los minutos previos a que se diera esto de parar el encuentro empezaban esos movimientos en la tribuna y por eso el órbitro en un momento de la transmisión es tomado haciendo gestos hacia auxiliares que estaban afuera de la cancha marcando que en la tribuna estaban haciendo un pedido de los intes empezó a hacer un paneo en el que justamente se mostraba la desesperación de varios de los fanáticos de River solicitando atención que no es algo que no haya ocurrido antes o que no haya ocurrido en ningún estadio pero que sí tiene que ver con que a veces uno piensa en una descompensación en alguna persona que tuvo algún tipo de problema pero no en este escenario que es el peor que se pueden imaginar de caer desde la tribuna alta hacia la tribuna baja y las primeras imágenes que están llegando de hinchas que estaban adentro de los estadios son verdaderamente terribles porque esta persona cayó de la tribuna cibori alta a la cibori baja a confirmar si este tuvo un paro cardíaco cuando estaba en la bandeja superior eso no lo tengo todavía confirmado si muere en el ato porque la caída fue terrible y las escenas que hubieron allí y que escucharon y vieron lo que le pasó a esta persona dicen que ha sido de lo más horroroso que hayan visto en su vida si hagamos una cosa digo Matías tenés un tiempito más para nosotros puede ser yo te pido si te quedas en línea tenemos unos compromisos de un programa fue muy intenso muy intenso con muchas cosas unos compromisos comerciales con Lío y ya seguimos con este último momento esta tragedia en el monumental vamos a no Lío Lío vamos con algunos consejitos por favor dale ok ya vamos a seguir con este tema ahora te damos unos consejos y este pertenece al laboratorio Jambier que tiene este nuevo producto para la nutrición de tu mascota mira RP dieta integral específica de laboratorio Jambier alimento completo medicado para perros adultos de todas las razas y todos los tamaños desarrollado junto a especialistas en nutrición y salud veterinaria para prevenir y tratar con una misma receta nutricional las tres patologías caninas más frecuentes sus ingredientes naturales aportan nutrientes esenciales para la protección de la salud cardíaca renal y osteoarticular de tu perro controlando su peso e incorporando prebióticos y probióticos para su salud intestinal e inmunitaria RP es un producto de laboratorio Jambier innovando en salud veterinaria fantástico te quiero presentar a los amigos de Leyva Joyas que son los únicos que pagan valores internacionales y en el acto por eso Leyva Joyas es mi joyero de confianza a la hora de vender sus alhajas no lo dude Leyva Joyas es su joyero de confianza alhajas brillantes relojes y mucho más Leyva Joyas Córdoba siempre mágica siempre única regalate un descanso histórico panorámico gastronómico cordobaturismo.gob.ar panorámico gastronómico folclórico histórico y utópico lindo plan para este sábado en la noche los amigos de Cuchina de Honores están en Alicia Moró de justo 1768 en pleno corazón de Puerto Madero cocina italiana un buen plan y un buen plato junto al río un beso enorme le mandamos al querido Julián ya sabés Cuchina de Honores la pasás espectacular en Alicia Moró de justo 1768 en el barrio de la Recoleta ahí lo tenés bueno vamos con el 2x4 que lindo el tango ahí estamos acá la tenés mirá Moragodoy tango el próximo martes 6 de junio a las 8 y media de la noche en el Gorriti Art Center vení a disfrutar a vivir a compartir un espectáculo de exportación se suman entradas entradas en alternativateatral.com puntuar y si querés contratar de modo privado un evento de Moragodoy se metés en su página web www.moragodoy.com muchas gracias querida Mora el próximo martes 6 de junio una nueva función de Moragodoy tango bueno Matías de Salvio quiero ir con Matías de Salvio porque porque si tenés problemas en tu trabajo sufriste un accidente estás por ART cobra rápido y sin juicios el mejor equipo de abogados Matías de Salvio abogados es tu abogado de confianza y con más de 20 años de experiencia en defender al trabajador y accidentados consulta tu consulta es gratis siempre del lado de pueblo el querido amigo Matías de Salvio ahí está con todos sus datos che que bueno disfrutar de San Juan que lindo y hay una nueva forma de decir te amo te quiero pedir que a partir de ahora cuando digas te amo utilices una aceituna para así quiero que a partir de ahora para decir te amo en lugar de un corazón uses una aceituna quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo seguimos con el último momento estamos en contacto con Lucho un hincha de River Lucho buenas tardes crónica el run run te saluda como estas hola que tal buenas tardes bien 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 estabas mirando el partido contanos que percepción tuviste con todo lo que acaba de suceder te decía si pudiste si estabas en el estadio como pudiste percibir esta desgracia que acaba de suceder si yo estaba en la popular pero estaba en la tribuna de enfrente tenía un panorama más amplio de todo lo único que se llegaba a ver es que nada un poco de murmullo silbatina y la gente empezaba como a alzar las manos como dando por sentado que algo pasaba y había mucho movimiento y nada después de donde estaba yo en el sector medio que se hablaba que pasó que pasó mucha señal no hay en la cancha y bueno gente que estaba ahí decía que que pasó lo trágico lo que se sabe Lucho entendemos digo se vive tanta pasión adentro de la cancha digo las hinchadas entendían que algo estaba pasando los jugadores entendían que algo estaba sucediendo sí sí que más la gente de afuera de los jugadores del banco esos fueron los que los que pararon todo y bueno la verdad que habla bien de los jugadores que se hayan prestado para también para el partido ellos que son los protagonistas porque si no lo hacían ellos quizá el partido seguía pero bueno bien Lucho te agradecemos y ojalá poder saber para la familia y para esta persona que fue lo que sucedió gracias Lucho no por favor aguante River vamos aguante River claro que sí más en este momento Matías bueno ahí escuchabas un hincha de River sorprendido pero creo que la pregunta estaba ligada a entender qué es lo que sucede en un evento tan grande cuando pasa una situación así tenés a los fanáticos que desesperados quieren que la pelota siga rodando y por otro lado los mismos jugadores que frenaron la pelota para decir qué está pasando pero claro porque además el llamado de la gente era el llamado de atención que generaba la gente con movimientos con gritos para que pararan el partido diciendo lo que había pasado imaginate que no todo el mundo en la cantidad de gente que hay en un partido de fútbol con hinchas jugadores técnicos seguridad policía y a la mar en coche es no todo el mundo vio esa escena no claramente acá estábamos hablando recién con Lucho el hincha que estaba en la cancha y realmente una sensación totalmente espantosa Matías ¿qué novedades hay de último momento? Bueno lo que me cuentan digo Fernando compañeros es que no se ve en principio en principio en las cámaras no hay un registro claro sobre esto de si la persona se arrojó o no por eso digo que van a ser clave las pericias que se hagan más allá de que obviamente el golpe el impacto es el que termina haciendo que este cuadro sea tan pero tan terrorífico pero para determinar si es que si se puede no digo que sea fácil o que se puede hacer con con certeza si esta persona tuvo o no un inconveniente cardíaco cuando estaba en la parte superior lo que sí me llama la atención y es la información preliminar que puedo dar esta hora es que lo que me acaban de decir es que en los primeros registros de cámaras que están monitoreando no se vería el momento con claridad sobre si esta persona como ustedes marcaban en la primera versión que hay si este hincha se tiró o no desde ese sector claro claro me llama la atención teniendo en cuenta que en general cuando se habla de una situación así se habla de un accidente o bueno ustedes se hablaban de un accidente nadie sabe nadie sabe tampoco Matías si estaba acompañado con amigos con familiares no se sabe nada todavía yo le quería preguntar también a Matías si hubo otros heridos porque al caer no sabemos si cayó sobre una persona o cayó sobre el cemento sobre el hierro de esos claro no en principio lo que me dicen es que no hay personas heridas debajo porque cayó directamente sobre el concreto digamos a la espalda las imágenes que ustedes están teniendo en la pantalla que van pasando las distintas fotos del sector bajo van a ver que está la tribuna ciboria alta que es donde cayó y después ahí debajo lo que ven es la tribuna baja a donde impacta y hay una tribuna media donde hay una bandera de Villa de Mayo y arriba de esa bandera de Villa de Mayo van a ver algunos hinchas que están mirando hacia abajo esa es la ciboria media la persona cae en la tribuna ciboria baja pero justo en la parte superior de esa zona baja con lo que es un anillo una parte que es toda de cemento y es ahí donde pega según me han contado testigos no directos sino personas que estaban algunos metros más abajo en esa misma tribuna y que producto del ruido y que empiezan a ver y escuchar una situación anómala empiezan a prestar atención a eso no al partido obviamente y en cuanto al reclamo en este caso en sí surgió después la gente la primera en tratar de llamar la atención de los protagonistas del árbitro y de los jugadores para que detuvieran el partido para que tratara de darse ayuda lamentablemente no había nada que hacer desde el terreno de médicos porque esta caída fue brutal Matías yo creo que acá hay un avance de luchas sociales de entender también que nosotros arrancábamos con ni una menos con lo que pasó con Villa con Boca en otro momento del país en otra situación yo creo que el partido seguía adelante sacaban a la persona por el costado y los hinchas nunca se enteraron de nada ¿qué quiero decir con esto? que felicito el movimiento de los jugadores frenaron el partido entró la policía están viendo las cámaras o sea que es un hecho que no va a pasar inadvertido porque la verdad que tantos episodios de inseguridad que ha transitado el fútbol argentino este a mí perdón pero no me sorprende no me sorprende absolutamente para nada no me sorprende por las agresiones que hay en la cancha no me sorprende por la mafia que hay en el deporte además hasta ahora la información es poca y a regañadientes Matías profesional está haciendo absolutamente todo Matías tenemos que hacer una pausa si podés te quedás y tenemos más testimonios de la gente que estuvo allí y obviamente tenés la prioridad del aire con la última información que llegue ¿sí Mati? perfecto perfecto gracias señores hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con esta tragedia en River el run run presente con toda la información regresamos en unos minutos pausa ya empezó el run 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 Tiene lo mejor rum rum, ya llegó rum rum, ya llegó rum rum, con la información rum rum. Ya empezó el rum rum rum, ya lo averiguó rum rum, y te va a contar, te vas a enterar de todo el rum 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 rum. Ya llegó rum 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 rum, tiene lo mejor rum rum, ya llegó rum rum, ya llegó rum rum, a la televisión rum rum. Ya empezó el rum rum rum, ya lo averiguó rum rum, y te va a contar, te vas a enterar. Pa, ¿qué comemos hoy? El aire. Mucho hambre tiene. Tus comidas de siempre, mucho más ricas y rendidoras gracias a los aliados de tu cocina de la Serenísima. ¡Chachán! Con aliados de tu cocina, lo de siempre, siempre es mucho mejor. Ya sabés cómo queda Finlandia en tus comidas, pero ¿alguna vez viste tu cara cuando lo probás? Cara de, ¿qué viene a arrancar el día si... Finlandia, un queso demasiado rico. Disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia. Reducido en grasas, reducido en calorías y libre de sellos. En Bea sale todo. Si sos socio de Bea ahorro, 3x2 en vinos y champañas y 4x3 en leches larga vida. Además, picada común al vacío el kilo, 699 pesos. Encontralo en vea y en vea.com.ar Hola, ma. ¿Qué comemos hoy? Tus comidas de siempre, mucho más ricas y rendidoras gracias a Cremón de la Serenísima. ¡Chachán! Con los aliados de tu cocina de la Serenísima, lo de siempre, siempre es mucho mejor. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. ¿Pá? ¿Qué comemos hoy? Mucho apres viene. Tus comidas de siempre, mucho más ricas y rendidoras gracias a los aliados de tu cocina de la Serenísima. ¡Chachán! Con aliados de tu cocina, lo de siempre, siempre es mucho mejor. Para aliviar el dolor y la fiebre, elegí un paracetamol que te dé no uno, sino dos beneficios. Comprimidos de liberación inmediata y un precio muy conveniente. Elegí el paracetamol de un experto. Elegí Paracetamol Bayer. Si es Bayer, es bueno. ¿Pá? ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comemos hoy? El... Mucho apres viene. Tus comidas de siempre, mucho más ricas y rendidoras gracias a los aliados de tu cocina de la Serenísima. ¡Chachán! Con aliados de tu cocina, lo de siempre, siempre es mucho mejor. Ya sabes cómo queda Finlandia en tus comidas. Pero ¿alguna vez viste tu cara cuando lo probás? Cara de... ¡Qué cosa más rica, por favor! Por eso elegí Finlandia. Porque cuando lo probás, te cambia la cara. Finlandia. Un queso demasiado rico. Disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia. Reducido en grasas, reducido en calorías y libre de sellos. Volteo el Black Carrefour. Hasta el jueves. 80% de descuento en la segunda unidad. O pagando con tarjeta Mi Carrefour prepaga el crédito 2x1 en marcas de café, cacao y pañales. 3x2 en vignos y espumantes. Además, pollo entero congelado a 439 pesos por kilo. Compra también en carrefour.com.ar Cuando se abre una caja hardcore, arranca la fiesta. ¡Choco el postre! Llegó la fiesta para tu boquita. Toda la noche, todito el día. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita de tu boquita. Bombones en casa. Listo el postre. Pa, ¿qué comemos hoy? Mucho apres viene. Tus comidas de siempre, mucho más ricas y rendidoras gracias a los aliados de tu cocina de la Serenísima. ¡Chachán! Con aliados de tu cocina, lo de siempre, siempre mucho mejor. Ya llegó, maratón de descuentos. Hasta el domingo 11, aprovecha. 70% en la segunda unidad en pañales seleccionados y perfumería. Puré de tomate vigente por 520 gramos a 139 pesos. Y harina 3-0 saliada por kilo a 135 pesos. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los colchones. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar. Ya sabes cómo queda Finlandia en tus comidas. Pero alguna vez viste tu cara cuando lo probás? Cara de, oh, esta torta es un despelote. Finlandia, un queso demasiado rico. Disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia. Reducido en grasas, reducido en calorías y libre de sellos. Vecino, qué buena está tu camisa. Seguro la tuya es nueva, ¿verdad? No, para nada. Jugando con vestido nuevo, se va a ensuciar. El poder del oxígeno activo de una cucharadita de Vanish remueve manchas difíciles, elimina malos olores, previene la transferencia de colores y además desinfecta. Utiliza Vanish lavada, tras lavada, tras lavada y tu ropa quedará como nueva. Dale más vida a tu ropa con Vanish. Hola, ma. ¿Qué comemos hoy? Tus comidas de siempre, mucho más ricas y rendidoras gracias a Cremón de la Serenísima. ¡Chachán! Con los aliados de tu cocina de la Serenísima, lo de siempre, siempre mucho mejor. En Bea sale todo. Si sos socio de Bea ahorro, 3x2 en vinos y champañas y 4x3 en leches larga vida. Además, picada como un albacío, el kilo, 699 pesos. Encontralo en bea y en bea.com.ar Pa, ¿qué comemos hoy? Mucho hambre tiene. Tus comidas de siempre, mucho más ricas y rendidoras gracias a los aliados de tu cocina de la Serenísima. ¡Chachán! Con aliados de tu cocina, lo de siempre, siempre mucho mejor. Ellos saben divertirse. Pa, ma, ma, ma. Vos, cómo darles alivio. Actron Pediátrico es una forma práctica y segura para aliviarles la fiebre y el dolor. Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal. Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico que te brinda alivio y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca. ¿Tenés dolor corporal? ¿Tenés Actron? Actron. Alivio que calma. ¿Cómo me salvaste con los apuntes? Sos un genio. Ah, sí, pero no. Che, este grafiti está abierto. Previamente. Tampoco es que se levantó todo el año a las seis y cursó la materia por mí, ¿no? Con Fler Grafiti, te tentaste. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Pa, ¿qué comemos hoy? El... Ay... Mucho hambre, viene. Tus comidas de siempre, mucho más ricas y rendidoras gracias a los aliados de tu cocina de la serenísima. ¡Chachán! Con aliados de tu cocina, lo de siempre, siempre es mucho mejor. En Fravega nos une la diversión. Encontrá lo mejor para ver tus series, armar torneos de gaming, divertirte en las redes, karaoke, juegos en línea...